Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo volver al estado de fábrica el dispositivo Yulfun Armor X7 Pro desde los ajustes. Vale pues, para esto abrimos los ajustes, bajamos y abrimos la pestaña llamada Sistema. Tras eso tenemos que abrir Opciones de Recuperación y seleccionamos la última posición de la lista que es Volver al estado de fábrica. Pulsamos Borrar todos los datos y por la última vez pulsamos Borrar todos los datos y esperamos. Vale, y ya es todo. Hemos borrado todos los datos del dispositivo. Muchas gracias por ver el vídeo. Deja nos un like y suscríbete. Hasta luego.